hola saludos a todos los seguidores de cuba miami muchísimas gracias por conectarse tenemos una noticia de un caso que habíamos reportado anteriormente pues ahora parece que ha tenido una solución favorable y es una joven cubana que llegó a los eeuu con un parol un parol falso del programa de parol humanitario llegó a los eeuu las autoridades aquí se percataron que el parol era ese número de alguien su número de extranjeros no coincidía y obviamente la detuvieron y estaba a punto de ser deportada cuando ella pidió asilo político por lo tanto las autoridades estadounidenses siguieron el protocolo que se sigue en esos casos la detuvieron y obviamente contrató unos abogados nuestros abogados lograron demostrar su miedo creíble su miedo a regresar a cuba y ahora bueno fue liberada aunque todavía está en su proceso la joven fue identificada como naya cruz fonseca y arribó a los eeuu con el programa de parol humanitario fue producto de una estafa una supuesta abogada contratada por su novio que reside en los eeuu le prometió agilizar el proceso de parol humanitario a cambio obviamente de una alta suma de dinero obviamente al llegar la abogada la supuesta abogada creó un grupo de documentos falsos y que llevaron al arresto de esta joven al llegar a los eeuu como enseñanza esta joven ha navegado con algo de suerte porque ha logrado bueno encontrar primero abogados que la representaron y le ayudaron y después obviamente logró demostrar su miedo creíble ahora tiene que tiene que ganar su caso de asilo pero podría haber tenido consecuencias mucho mucho más graves porque llegar con un documento falso a los eeuu es un delito evidentemente es una víctima o aparentemente es una víctima pero hay que tener cuidado no deben confiar nunca en personas que le prometan agilizar un proceso que no se puede agilizar que ya se ha explicado muchísimas veces tanto en la prensa como las autoridades que han dado conferencias de prensa como la misma página del servicio de inmigración de los eeuu la embajada de los eeuu en cuba ha aclarado que no hay manera de agilizar este proceso este proceso lleva una lleva un tiempo lleva una un procedimiento que hay que seguir y no hay nada que se pueda hacer al respecto nadie puede agilizarlo nadie le puede prometer agilizarlo y mucho menos a cambio de dinero recuerden que este programa no se paga nada por aplicar al programa de parado humanitario recuerden que son para cuatro países beneficiario beneficiados que son cuba haití nicaragua y venezuela tienen que tener un patrocinador en los eeuu deben llenar las aplicaciones por internet y esperar a que el proceso siga su curso cualquier persona que le prometa agilizar este proceso a cambio de dinero es una estafa lo han dicho las autoridades estadounidenses en repetidas ocasiones esta joven naya cruz fonseca de 20 años que habló con américa tv con el periodista mario pentón aclaró bueno dio sus declaraciones dijo todo lo que ha vivido llevaba desde hace ya meses detenida en un centro de detención de ice así que por ahora está libre así que felicidades para ella y para y pueda obtener sus papeles a través de sus abogados y siguiendo el proceso ahora procesora normal muchísimas gracias a todos esto que sirva de experiencia a todos aquellos que quieren cortar camino no hay manera de cortar camino hay que seguir los procedimientos del programa así que saludos gracias por compartir el vídeo gracias por seguirnos y aquí nos conectamos más tarde o mañana con más noticias síguenos y suscribanse al canal saludos